Bueno, ya Raúl García, gerente de la librería del Fondo de Cultura Económica, me estaba platicando todos los eventos que tiene con motivo de la venta nocturna, de esta promoción anual que lleva a cabo el Fondo de Cultura Económica en todas sus librerías. Raúl, bienvenido, gracias. Sí, muchas gracias. Lo platicamos mejor con todo el público, si te parece. Y además hay libros para obsequiar a quienes llamen más tarde, se conecten a las redes sociales en Zona Franca, y nos pidan estos títulos que ahorita les vamos a informar. Pero platicamos primero. Sí, de la venta nocturna. ¿Cómo viene la cosa? La venta nocturna es un esfuerzo de todas las editoriales. Ya para nosotros es la número 12, la invitación del fondo. Desde hace 13 años el Fondo de Cultura la viene realizando, pero año con año, con varias dinámicas, con varios esfuerzos conjuntos, la industria editorial se nos une. ¿Descuentos importantes? Descuentos muy importantes. En nuestro propio fondo hasta un 40% de descuento. En otras editoriales hasta un 40, 45, 50. Algo importante, sobre todo que para esta ocasión mucho libro importado, como Trota. Las caras, 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 como Trota, como Ciruela. Trota, como el 40. Dan buenos descuentos. Sí, estamos haciendo buenos descuentos. La Biblioteca de Autores Cristianos, que usan mucho en la Facultad de Filosofía, que es muy cara, sale con un 40%. Hay una selección de... Ahora ya tienes Facultad de Filosofía en León. Así es, del Instituto Oviedo. Claro, nos van a acompañar el maestro Ismael Carballo, que va a andar por allá. Y bueno, descuentos, todas las editoriales participan, excepto por motivo de la ley del libro, las novedades son las únicas que se omite de su descuento. Pero evidentemente la oportunidad es muy amplia. Hay obras que tienen un costo de 40 pesos, y pueden tener un descuento del 30 o 40 pesos. Y el Fondo de Cultura hizo una selección de su propio catálogo, y vamos a presentar obras, por ejemplo, una antología que hizo Jorge Hernández sobre Carlos Fuentes, a un precio de 10 pesos, por ejemplo. Jorge José Hernández. Así es, que es leonés por adopción. Y columnista del país. Así es. No, es leonés por nacimiento. Nacimiento también. Y bueno, solo a dos voces de Octavio Paz, que es una conversión con Julián Ríos. Lo hemos tenido aquí a Jorge, invitado por ti. Así es, aquí ha venido, y ahorita ya está trabajando en el país de España. Y bueno, otras editoriales, el Grupo Planeta pone a disposición del público las obras de Tuskets, de Destino, de Noguer, el propio sello de Planeta Internacional. ¿Qué día se lleva a cabo la venta? Es solamente el día 31 de agosto, que es el jueves que viene, pasado mañana. Empezamos, en nuestro caso, a las 10 de la mañana, y terminamos hasta la medianoche, hasta que se vaya el último cliente, esa es la garantía. Esperemos que así sea nuevamente, hemos salido hasta las 12.10, por ejemplo. Vas a dar tamales también. Se ofrece a las 8 de la noche la tamalada, y hay un programa cultural para los lectores. Se van a hacer rifas de los paquetes de libros, y ahora hemos decidido que no las hagan de una manera así muy formal. Piedra, papel o tijera. Exacto, ahora los directores de las bibliotecas se encargan de hacer los propios sorteos. Se acompaña el coordinador de la biblioteca del Instituto Lux, gente, por ejemplo, probablemente de la Universidad de Guanajuato, de las divisiones de la propia universidad, del CEFTA, y ellos se encargan, de la Biblioteca Central Estatal, y ellos se encargan de hacer los sorteos, se regalan los libros, hay actividades culturales a partir de las 5 de la tarde. Se une con nosotros la doctora Célica Cánovas, que acaba de publicar un libro sobre género en la editorial Fontamara. A las 6 llega el doctor Morris Berman. ¿Sigue siendo maestra del libro? Está en la UNIVA, me parece, y con nosotros coordina un nodo de investigación de la red interinstitucional de género, la RISEG. Y el doctor Morris Berman, a las 6, es uno de los platos más fuertes de nuestra venta nocturna. Es un historiador cultural. Es importante, para nosotros creemos que es muy importante, porque tiene una decena de libros, la mayoría los publicó en inglés, y muy elogiados por varias universidades de Estados Unidos, y él se ocupó de hablar de la decadencia del pueblo norteamericano. Al momento de publicar los libros, mucha gente lo criticaba, decía que eran teorías falsas. Le falta uno sobre Trump. Exactamente, y él vislumbra en sus textos la llegada de un... Que se va a llamar, se los dije. Oye, él vislumbraba la llegada de un gobernante de corte empresarial, y que era el origen de la decadencia de la sociedad norteamericana, y pues lo criticaron abiertamente, sobre todo en los foros académicos de Estados Unidos. Él decide desde hace ocho años venirse a vivir a la Ciudad de México, porque dice que no aguanta el ruido cultural que le impone Estados Unidos, y él está aquí con nosotros. Traducida su obra al español también. Así es, por sexto piso, que cumple 15 años, y en este marco de colaboración de los 15 años de sexto piso y del Fondo de Cultura, Morris Berman llega a León, la entrada es libre. ¿Y él da una charla? Él da una charla, una plática informal, va a firmar libros, y posteriormente... En el auditorio y en la partida. En el auditorio y en el vestíbulo. Estamos programando para que salga también al vestíbulo a saludar a los lectores. Entonces, en la mañana venta libros con descuentos... Ajá, hasta la medianoche, y la actividad cultural a partir de las cinco. Cinco de la tarde, estos encuentros con escritores. Encuentros con escritores, los escritores locales también, la casa está abierta para ellos. Otro autor muy importante, el maestro Joseph Joffrey Fradera, que es musicólogo español, recientemente afincado ya en México, publicó en una de las historiales más importantes de Europa, que es Manontropo, un curso de apreciación musical, de teoría musical, y este libro es muy importante porque lo usan en varias universidades de Europa. Y entonces, él está con nosotros comentando y firmando sus libros alrededor de las ocho de la noche, la gran tamalada, los sorteos, y bueno, de gustar con todos los autores locales. Actividad redonda como tipo de la venta nocturna del fondo, en relación a la cultura del libro y de la escritura. Los libros para regalar. Rápidamente voy a leer para que quien tenga interés pida específicamente el libro que le interese. La antología, no es antología, es... Es la poesía completa de Daniel Sada, que falleció. Daniel Sada, que se llama Aquí. No fue un autor muy prolífico como poeta, es un libro corto. Sí, fue conocido por las novelas. Pero muy reconocido, Daniel Sada, también en su poesía, que es muy especializada. Sí, y que el fondo recuperó. Daniel Sada, poesía. Esto es bueno para periodistas. Pretexta o el cronista enmascarador de Federico Campbell. Se dijo que el fondo recuperó también. Son artículos que publicaba él. Así es, que habían salido de una edición popular, se perdió. Exactamente. Y justamente antes del fallecimiento se logró que tuviera el fondo. Autor tijuanense, Federico Campbell. Es también espléndido, banalista político. Pretexta. La biografía, no, perdón, la correspondencia. Es la correspondencia que reúne José Luis Martínez Barrax, Rodrigo Martínez Barrax. Octavio Paz, José Luis Martínez, son los autores de este intercambio epistolar a cargo de Rodrigo Martínez Barrax. Amistad, al calor de la amistad se llama. Así es. Que también debe ser un gran libro. Un libro muy importante. Un libro de diplomacia y política. Diplomacia encubierta con Cuba. William M. Leo Grande y Peter Cornbull, del Fondo de Cultura Económico. A los que interesan los temas del internacionalismo. Porque además es la apertura. Toda la negociación. La apertura que no va para atrás. Así es. Entre Cuba y Estados Unidos en la época de Barack Obama. Raúl Castro ahí en la portada. Y bueno, es cortesía del Grupo Planeta. Es el último libro de Vicente Quirarte. Esta sí es una novedad, Vicente Quirarte. La novela, La Isla Tiene Forma de Bahía. Una novela sobre el México juarista del siglo XIX. Sí, México siglo XIX. Margarita Maza de Juárez, Benito Juárez. Y bueno, es un importante... Es su exilio en Nueva York. Sí, parte ahí. De Vicente Quirarte. Ya me he estado dando ganas de quedarme con alguno. Para niños, un oso llamado Paddington de Michael Bond. También. Qué bueno que piensas en la literatura para niños. Y un clásico de las letras mexicanas. Guillermo Sheridan, Un corazón adicto, La vida de Ramón López Velarde y otros ensayos afines. Que publicó Tusquets. Ahora en Tusquets. Si deseas que antes en el Fondo de Cultura. La primera versión fue publicada por el Fondo. Muy buenos libros, Raúl. Muchas gracias. Entonces, atentos en las redes sociales. En un momento más, por ahí Jesús Martínez Plasencia. Coloca las portadas de los libros también para que no todo el mundo tenga que estar memorizando. Y los primeros que pidan un libro, desde luego que los hacemos venir por ellos. Aquí sería la única molestia. Nos vemos el jueves. Ahí los esperamos desde la mañana. La venta nocturna del fondo. Claro que sí. Saludos bienvenidos. Esperemos que mucha gente vaya. Esperemos que sí. No solo a los tamales. También a comprar libros. Además, las escuelas también están invitadas. Las bibliotecas. Y por ahí va a haber varios chiquitos desde la mañana. Registro edición nueva de La Gaceta. La Gaceta, que es la nueva, el último ejemplo. Que esta se la regalas a todos los compradores de libros. Así es. Específicamente está dedicada al Complot Mongol. Que van a ser una nueva película sobre esta obra. Y aparte del fondo, junto con Planeta, que es la titular de los derechos, saca una novela gráfica para incursionar más en el género de novela gráfica y llegar a un nuevo sector de lectores. Muy bien. Una gran novela publicita mexicana en Complot Mongol. Es lo que dejamos por aquí. Muchísimas gracias. Gracias. Ven más seguido. En fin, sobre todo si traes libros. Gracias. Muy bien. Vamos a una pausa. No, no.